El policía reconoció su error a pecho descubierto. ¿Qué significaría a pecho descubierto? Digamos, en público, digamos de forma abierta, entiendo yo. Yo lo entiendo igual, si es en público, a la primera cuando se da cuenta, entonces eso es el error a pecho descubierto, así lo tengo entendido yo por lo menos. Lo reconoció sin reparos, en plan que lo dijo sin avergonzarse de lo que hizo. Sin pensárselo, reconoció directamente sin tapujo, digamos, en sentido coloquial. Frente a las personas, no sé, la verdad. Que fue honesto. Bueno, también tiene sentido. También, sí. Uno aprende algo todos los días. No, mira. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.